Por las tardes, el gimnasio de Ramos Arispe es el escenario de la Liga Municipal de Básquetbol de categoría abierta. Entre los equipos que han destacado en los recientes playoffs y que han conquistado la Liga en repetidas ocasiones, se encuentran como rival a vencer los homeboys y el equipo los mismos. Además, otro de los favoritos de este año son los Knicks, que tuvieron un encuentro esta semana dentro de la jornada 2 en contra de uno de los rockies o novatos de la Liga, los daneses del Ateneo Fuente Campus Ramos Arispe, que se integran con muy poco tiempo de haber formado el equipo, además que comienzan a entrenar desde apenas hace cuatro meses, por lo que la Liga será todo un desafío para este joven equipo, formado por talentosos jugadores que no exceden los 15 años de edad. El clima del encuentro parecía tormentoso para los bachilleres que mantenían un juego demasiado técnico que quedaba fuera de ritmo frente a los Knicks, que iban transformando cada error de daneses en una anotación obteniendo la ventaja en el tablero desde el primer cuarto. Con cada recuperación de Knicks, repetidos dobles y triples orquestados por Rodrigo Canales y Raúl González, entraban como cuchillo en la mantequilla dentro del aro de los daneses que como buenos ateneístas jamás se dejaron vencer y mostraron un cambio de ritmo en la ofensiva para ir ganando posición en la duela, momento en el que salió a relucir la destreza de Johan, que se las arreglaba para colocar el balón en el aro con servicios de gran distancia por parte de Emilio y Juan Ángel. Piezas clave del equipo que había conseguido hasta el momento 21 puntos a 53 de Knicks, pero rápidamente Rodolfo Gutiérrez nos demostró que su equipo es de los favoritos para llevarse la copa, así como la explosiva ofensiva de David Pérez, que no le dio mayor respiro a daneses con varias anotaciones que llevaron a su equipo a ganar en un aplastante 69 a 25 para cerrar el encuentro. Con imágenes e información para RSG Media, Diego Viveros.